especializado en videovigilancia. En esta oportunidad vamos a hacer un video número 2 con respecto a los reconocimientos de los componentes electrónicos que tienen tanto un grabador DVR de las marcas High Vision Dawa y un NVR de marca SCAM. Vamos a ver los principales componentes y nuevos componentes que no se mencionaron en video anterior. Ese va a ser el escenario. El escenario es que estos son los grabadores que vamos a analizar en la parte interna que es lo que tienen en los futuros videos. Como les comenté, también estoy pensando en dar un curso, un seminario, he pagado sobre de unas 12 horas, 15 horas sobre los problemas que pueden dar y las soluciones o las fallas que tienen los grabadores. Y si es posible también vemos de lo que son las cámaras. Entonces, vamos a ver de la marca Dawa el modelo 2108C que es un modelo económico. Tenemos el modelo de High Vision, el modelo 720 y tenemos un NVR, un NVR 16 canales modelo K616. Como ustedes les comento, para los que no saben, si ustedes se dedican, trabajan o son instaladores y quieren pertenecer a un grupo en WhatsApp de profesionales que nos dedicamos a este campo, no me pueden escribir a mi WhatsApp. En las últimas láminas está mi WhatsApp. Hay de todos lados del mundo, en español, desde Estados Unidos hasta el sur de América. Bueno, enfocándonos en el tema, el DVR 2108, nosotros nos encontramos las tarjetas y nosotros vemos que hay unos foquitos que son los que se van a encender, ¿verdad? Podemos reconocer la pila, podemos reconocer la bocina, pero de ahí el resto de componentes electrónicos. Entonces, lo primero que me tengo que darme cuenta que en este grabador maneja en la baquelita, en la baquelita es la tabla, llamémosle así, que viene a ser, usa tantos circuitos integrados en la parte superior como en la parte posterior. O sea, quiere decir que aquí está y debajo también tiene. Los dos lados utiliza para hacer su circuito integrado. Me percaté que en este modelo de DAWA, que son los modelos económicos, no viene impreso la nomenclatura, la simbología. Sabemos que el número, la letra U significa que es un circuito integrado, un circuito integrado. En la parte superior, llamémosle de la parte A, en la parte frontal, la parte superior, tenemos el chip, el chip que es el decodificador de video y códec de audio. Es aquel que me va a controlar, me va a controlar el flujo del audio y del video que está ingresando a la cámara. Este es uno de los componentes que también se saben averiar. Es uno de los componentes que se saben averiar. Muchas veces ustedes no encuentran el MAC address. El MAC address le saben colocar un sticker dentro del mismo grabador. Tenemos las resistencias. Tenemos las resistencias y esta es una resistencia de tipo posible, porque tiene como una O. Tenemos la resistencia, si se dan cuenta, vamos a precatarnos que puede cambiar el diseño, pero entre marcas de grabadores, pero mantiene los mismos componentes y se puede decir que están como un poco estandarizados. Tenemos la memoria ROM. La memoria ROM siempre la vamos a tener con un puntito. Puede ser naranja, puede ser verde, puede ser blanco. Y como les comenté, al desbaratarle este grabador, como les comenté, utiliza las dos caras. En la parte interna es donde tiene colocado el chip de video y la memoria RAM. Y me percató que tiene una especie de... que lo ayuda a enfriar. Que lo ayuda a enfriar para que no se sobrecaliente estos dos componentes electrónicos. Aquí tengo el video. Aquí tengo la memoria RAM. Entonces, en la parte posterior voy a tener el chip de video y la memoria RAM. Y también yo tengo un transistor de tipo MOV. También encuentro muchos capacitores. Los capacitores ya sabemos que es el que va a almacenar la energía. La energía. Tengo muchos capacitores y tengo muchas resistencias. Me percató que, como les comenté, no viene impreso la nomenclatura. Entonces, quiere decir que tú lo tienes que hacer. Es un reconocimiento a través de la forma, ¿verdad? O a través de los números. Aquí también tenemos, solamente me dice que es un circuito integrado por la U. Un circuito integrado que es por la U. Ya sabemos que este es un circuito integrado, que es la memoria RAM. Y tenemos las resistencias. El estándar es que tienes el módulo, el transformex de 10 a 100. Este es el que va a... el chip que va a controlar todo lo relacionado es a la red. Entonces, si en algún momento tienes problemas con la red y ya te das cuenta que no es software y ya actualizaste el firmware, puedes estar pensando en resoldar este componente o alguno de los componentes que están alrededor en la zona que se relaciona a la red, puede estar algún componente averiado. Entonces, tengo pila, bocina, codificador de audio y video, tenemos resistencias, tenemos capacitores, vamos a tener los capacitores, llamémosle las versiones que son con los huecos sobrepuestos, o sea, la versión anterior. Tenemos la memoria ROM, tenemos los foquitos LED, estos en la parte superior tenemos los transistores, esos son los elementos más importantes que puedo encontrar en la parte superior. Y vimos que en la parte inferior teníamos la memoria RAM, teníamos la memoria RAM, entonces aquí tenemos la memoria RAM, fíjense que la memoria RAM, como en las computadoras, es una DDR de 128 MB, eso es, es de marca Samsung. La memoria que están utilizando los grabadores de marca DAWA, ocupan o usan memorias de marca Samsung. En el HiVision, vemos que HiVision si utiliza unos extractores de calor y utiliza solamente en la parte de arriba, en la parte superior. Ya vamos a analizarlo, vamos a analizarlo, y lo que yo veo que tienen dos capacitores o tres capacitores, cuatro capacitores de los modelos anteriores, los que eran con hueco. Y prácticamente, como les he comentado, cerca del video siempre va a estar la memoria RAM, y cerca de los puertos de los BNC, de audio y video, vamos a tener, es el video de codificador y audio codecs. Entonces, esas son las zonas. Entonces, para que te percates que cerca del video, la RAM, y cerca del video codecs de los BNC. Entonces, tenemos 10 bases T del módulo, tenemos los baristores, que es DDR, la simbología. Estos son los componentes que en el video anterior no indiqué, que es el oscilador, oscilador de frecuencia, se lo interpreta. Fíjense que aquí sí viene impreso, que es cada uno de los componentes que es de gran ayuda. Viene con el X. El X significa que es un oscilador. Tiene los capacitores, y tenemos lo que es la bocina, y la memoria ROM. En esta oportunidad, HiVision le pone un puntito de color verde, para que puedas identificar. De igual forma, ojo, de igual forma, fíjense que tanto HiVision como Dawa, está utilizando, es una memoria de marca Samsung. Esa es la memoria que ellos, como compraron un clon, ¿verdad? Pero esta utilizan la Samsung. Tenemos la resistencia, tenemos la R de resistencia. En el curso se ve cómo poderlo verificar, que esté funcionando correctamente, cómo se puede reemplazar, etc. Tenemos lo que son los capacitores. Siempre me he dado cuenta que en lo que son los grabadores, tiene full capacitores, muchos capacitores. Entonces, haciendo un resumen de la tarjeta principal, o del motherboard, de que viene a ser el grabador, del DVR, del grabador de marca HiVision. Tengo dos extractores de calor, video, memoria, codificador de audio, codificador de video, maneja el flujo de audio y video. Tenemos la memoria RAM, el chip de video, tenemos los capacitores anteriores, tenemos bocina, tenemos el controlador o el módulo que se encarga de lo que responde a la red. Aquí tenemos lo que son los... El protector de energía, el baristor. Tenemos el bus de datos que comunicó con la parte frontal, con la parte frontal. ¿Qué más? Por aquí debe ver el transistor. Ah, esto es un cristal. Aquí viene un circuito integrado. Este es un grabador para un solo disco duro. Un solo disco duro. Bien. Entonces, si lo comparamos ahora, yo estaba pensando en cómo será en un NVR. En un NVR estamos utilizando de la marca Scan. Entonces, yo primero me llamó la atención que es mucho más pequeño. Mucho más pequeño que el DVR o el XVR, el DAGW, el HiVision. Y veo menos componentes electrónicos. ¿Por qué? Porque es completamente digital. ¿No es verdad? Es completamente digital. Entonces, yo puedo reconocer en base a lo anterior. Tengo el chip de video, memoria RAM. Tengo un transistor. El controlador o el módulo que respeta a 10, base 100, que es de la tarjeta de red. ¿No es verdad? Entonces, veámoslo un poco más en grande. Tenemos la memoria RAM. Fíjense que este es un grabador de procedencia china. No utiliza, no utiliza en este caso, chip de memoria de marca Samsung. Tengo un transistor. Tengo resistencia. Si viene de gran ayuda impreso. Impreso. Si te das cuenta, aquí te está llamando. Mira, llama la atención que utilizas los cuatro hilos. En este caso, de lo que viene a ser es de cable de red. ¿No es verdad? Te dice, transmite, transmite dos positivos y dos negativos. Transmite, recibe, transmite, recibe. ¿No es verdad? Bien, entonces, acá tenemos, de igual manera, la bocina, los capacitores. Recuerden que ahora estamos en un NBR. Un NBR. Tenemos el X. El X. Recuerden que el X es un cristal. Es un cristal. Tenemos R de una resistencia. U, que significa un circuito integrado. C de un capacitor. Entonces, me pregato que es mucho más pequeño. Más compacto. Y, eh, el éxito simplemente para que, eh, sugerencias, ¿no es verdad? Es que puedas, es colocar, es, un protector eléctrico para que puedas, es defender, que no se vaya. Bueno, aquí les dejo mi número telefónico y les doy mis dos páginas web. Espero que les haya gustado y dame, te gusta, si te pareció interesante, el video. Gracias, saludos.